Finalmente han llegado los logros de Dawn of Ragnarok muchachos Y bueno sin duda yo creo que vale la pena que los leamos y veamos un poquito acerca de todo lo que nos vamos a enfrentar dentro de la historia de Dawn of Ragnarok Para que bueno estemos preparados para el próximo 10 de marzo porque ya estamos a nada de poder disfrutar este nuevo DLC de Valhalla Entonces te quieres entrar acerca de todo esto y un poco más, quédate pendiente Bonsua, bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video, soy un nuevo video de Valhalla En donde bueno como ya te mencioné los logros de Dawn of Ragnarok ya los tenemos disponibles en Xbox y en Playstation Por lo cual vale la pena que los revisemos, los leamos y bueno nos vayamos entrando acerca de todo lo que vamos a tener en esta expansión Para tener una mejor idea acerca de todo lo que vamos a tener ahí Entonces si quieres entrar acerca de esto y un poco más, quédate pendiente Pero bueno como siempre, recuerda que estás disfrutando todo el contenido que te estoy trayendo Me ayudas muchísimo, si allá abajito le hacen el botón de suscribir, le das like en el video Y bueno me comentas, me comentas que te parecen los logros de Dawn of Ragnarok Pero bueno vamos a ver esta lista de logros que ya tenemos del juego Pero antes de empezar te quiero recordar que tenemos un mega sorteo disponible aquí en el canal Para que tú te lleves el DLC de Dawn of Ragnarok regalado por el tío Saga La verdad está muy muy sencillo participar Lo único que tienes que hacer es ir allá abajito en la descripción o en el comentario fijado Entrar al link del sorteo y bueno conseguir todos y cada uno de los pasos que te pongo ahí La verdad está muy muy sencillo, no te va a tomar más de dos minutos Y vas a poder estar participando para llevarte este DLC regalado por el tío Saga Pero bueno ya escuchaste participantes que se acabe el tiempo Y bueno equipo aquí ya tenemos la lista de logros de Dawn of Ragnarok Me encuentro en mi Xbox muchachos Y si ya están disponibles dentro de nuestra lista de logros o de nuestra lista de trofeos Por lo cual tú ya puedes entrar a verlos tranquilamente Lo único que no sé por qué me aparecen a mí en inglés cuando yo tengo el juego en español Pero bueno cosas de la vida no se preocupen yo les voy a traducir lo que dice aquí Entonces no tengan ningún problema acerca de todo esto Pero bueno como les digo siempre es bueno conocer los logros que nos van a presentar de Dawn of Ragnarok Para bueno poder enterarnos un poquito acerca de algunas cosas que no sabíamos dentro del juego Y también ya estar mentalizados acerca de algunos retos que tendremos dentro de este mismo Para que bueno estemos preparados para el 10 de marzo Que ya está la vuelta de la esquina muchachos La verdad ya estamos así de Dawn of Ragnarok Por lo cual yo esperaría que ya en las próximas semanitas en los próximos días Ya tengamos un trailer más a fondo acerca de Dawn of Ragnarok Donde se vea un poquito más del gameplay un poquito más de la historia Y bueno quién sabe si hay por ahí algo que podamos ver un poquito antes del juego Un pequeño directo no sé la verdad estaría algo muy muy bueno acerca de todo eso Para ya entrar en Mood Dawn of Ragnarok ¿No crees eso? Pero bueno yo sé que es momento de que empecemos a leer todos y cada uno de estos logros El primer logro que tenemos se llama Sobre las Montañas En donde tenemos que completar todos los territorios de Svartalheim Entonces ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que abrirlos completamente, tenerlos al 100% Entonces algo muy muy tranquilo Lo cual ya estamos acostumbrados aquí en los juegos de Assassin's Creed Bueno tenemos que completar los territorios Para bueno así completar la historia por así decirlo ¿No? El siguiente logro que tenemos son las cenizas de Svartalheim En donde lo único que tenemos que hacer es terminar la campaña de Dawn of Ragnarok Literal es lo único que tenemos que hacer Pero bueno ese logro ya está dando algo interesante muchachos Las cenizas de Svartalheim Entonces ¿Quién sabe qué vamos a poder estar viendo en el DLC de Dawn of Ragnarok? La verdad estoy muy muy interesado de ver cómo va a terminar toda esta historia Y ver hacia dónde se va a dirigir todo esto El siguiente logro todo está en la muñeca muchachos En donde tenemos que matar 30 enemigos con la nueva arma que es el Aedgir Que bueno es esta misma lanza la cual vimos en el trailer que trae Odín Que bueno es una lanza la cual Odín le pone tanto fuego como hielo muchachos Y es una nueva arma que va a llegar para aquí el DLC de Dawn of Ragnarok Entonces con matar 30 enemigos tenemos este mismo logro Y la confirmación de esta nueva arma para el DLC de Dawn of Ragnarok Que está excelente Ahora tenemos otro que se llama Aeslir Spelunker muchachos En donde tenemos que descubrir todos y cada uno de los refugios que tenemos aquí en Dawn of Ragnarok Estos refugios son por parte de los enanos Y bueno ya les he hablado un poquito acerca de lo que vamos a encontrar dentro de esos refugios Un poquito de la interacción que tenemos en esos mismos Y que bueno vamos a tenerlos que buscar alrededor de todo el mapa Y que no van a estar a la vista como algunas cosas que tenemos en anteriores expansiones de Valhalla O hasta en el mismo juego base Lo cual va a estar muy muy bien todo eso Entonces con conseguir todos y cada uno de estos mismos refugios Tendremos el logro de este mismo El siguiente que tenemos que bueno se puede traducir como No veas maldad por así decirlo En donde tenemos que utilizar la habilidad de teletransportación de Odín muchachos Esta que se parece un poquito a la que tenemos en Shadow of War Donde lanzas una flecha, teletransportas a un lugar Entonces aquí tenemos que teletransportarnos y asesinar dos enemigos Y después volar como un cuervo sin ser detectado en Dawn of Ragnarok Entonces no sé Como que esta idea de teletransportarte Destruir a tus enemigos Hacerte un cuervo y decir no pasó nada por aquí Me voy por allá Pues va a estar interesante ver como va a seguir todo esto muchachos Y bueno ya que tengamos un logro que es tan específico con todo eso Yo creo que va a ser algo muy fácil que podamos hacer en el juego El siguiente y el último que tenemos muchachos Es la fortaleza flotante Y bueno tenemos que llegar al monolito de Muspelheim Que bueno yo creo que este va a ser la última cosa que tengamos que hacer dentro del juego Para enfrentarnos a Sutur Que bueno yo creo que lo vimos dentro de los trailers del juego Que es este como monolito que vemos ahí flotando un poquito Cuando Odín está viendo toda la vista de Svartalheim Pues bueno yo creo que es donde va a estar Sutur Donde va a estar Valdur atrapado por este mismo Y donde bueno va a ser el final del juego De igual forma tenemos otros logros secretos Pero creo que estos van a ir dirigidos un poquito a ciertas cosas que van a pasar dentro de la historia Por lo cual ya tenemos la lista de todo lo que tenemos que hacer dentro aquí de Dawn of Ragnarok Y bueno casi casi les puedo decir que todo lo que yo les he hablado en los últimos meses Pues lo tenemos aquí muchachos Entonces si no sabes perfectamente lo que te vas a enfrentar en Dawn of Ragnarok Te invito a que te eches un clavado en mi canal Y que veas todos y cada uno de los videos que yo te traje con mucho cariño de Dawn of Ragnarok Para que bueno el 10 de marzo tú ya estés preparado al 100% Y la rompas dentro de este DLC Que obviamente lo vamos a traer aquí en el canal Y bueno vas a traer todas las guías, contenido y mucho más Pero bueno ponme ahí abajito en los comentarios que te pareció todo lo que vimos hoy Acerca de estos logros de Dawn of Ragnarok Si estás emocionado por la llegada de este nuevo DLC Si ya lo precompraste Si no sabes si comprarlo Quiero leerte y escucharte para ver que tantas ganas tienes de jugar este DLC Y si bueno tienes hype por este mismo O esperarás a verlo con el Tio Saga Para decidir si lo compras o no Quiero leerte y escucharte Ponlo ahí abajito en los comentarios Pero bueno como siempre el Tio Saga y en tantas las mejores guías, noticias, reseñas Todo lo que tú tienes sobre Valhalla Y otros juegos aquí en el canal Que como siempre te invito a verlos De igual forma Te quiero invitar a mis nuevos directos en Twitch Donde la verdad lo estamos pasando muy muy bien Estamos jugando varias series entre mi canal de Twitch Jugando nuevos juegos que salieron en este mes muchachos Los cuales te invito a pasar a verlos Para que veas si te gustan o no Para que los compres Y bueno veas un poquito acerca de como es la dinámica de estos mismos Recuerda que el link de mi Twitch lo tienes ahí abajito en la descripción O bueno lo viste aquí en pantalla Y como siempre Recuerda que si este video te gustó o te sirvió Ayudas muchísimo al Tio Saguinha a seguir creciendo Sea allá abajito Lásenle el botón de suscribir Las like en el video Y bueno me comentas Me comentas que te parecen los logros de Dawn of Ragnarok Sé nada más que decirte Te agradezco mucho por ver este video Y bueno Te veo en el próximo Vámonos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!